Aquí estamos lagartas hasta el consejo, hemos llegado, hoy es un día clave, es un día que estaba esperado porque en la sesión del día de hoy, a las 14 horas aproximadamente, se esperaba tratar este proyecto para los taxis periféricos. ¿Qué iba a suceder? Este es un tema que hoy ha suscitado muchísima atención, de hecho está planificada una marcha, ahora a mitad de mañana, por las calles de la ciudad por parte de los taxistas que obviamente se oponen a este proyecto. Pero ¿qué va a pasar? Lleguemos hasta la oficina del concejal Gustavo Fonseca, muchas gracias concejal por recibirnos. La pregunta hacia acá de Madura, ¿se va a tratar este proyecto hoy? Mire, nosotros hoy tratamos todos los proyectos que se refieren al subsistema, hay varios proyectos, algunos solamente son en un artículo en particular, otros son globalmente, tenemos de Fuerza de la Gente, tenemos de Unión por Córdoba, tenemos de Juntos por Córdoba, y temas, vuelvo a decirles, por un artículo, cambiarlo, modificarlo. Nosotros hoy lo vamos a tratar todo, pero visto hoy de la movilización que va a haber en este momento, seguramente los autores del proyecto al que usted se refiere, tendrán algo que decir, digo, será el concejal Cavallo, el presidente del bloque, el concejal Valián, el que le deje la tranquilidad desde boca de ellos, que son los autores del proyecto, que han venido a buscar los señores representantes de todo el subsistema. Esto le tengo que decir, nosotros vamos a hablar de este tema, y vamos a tratar de que esta marcha termine como entendemos, y como que nos ha garantizado, porque yo he hablado con todos los subsistemas, llámese permisionarios, choferes, peones, la gente del aeropuerto, que va a ser una marcha con paz, con tranquilidad, sin desorden, y bueno, esperamos que después de las dos de la tarde, la marcha se termine, y que cada uno de los trabajadores vaya a su puesto de trabajo, con la satisfacción, que creo que los autores del proyecto le van a expresar. Bien, a ver si lo interpreto, aconsejal, la idea suya es poder dialogar con los dos autores de este proyecto, en el transcurso de la mañana, antes de las dos de la tarde, para que los taxistas que realizan la marcha, la hagan, pero con la certeza de si este proyecto va a ser tratado, o qué futuro va a tener, poder dialogar con ellos en el transcurso del mediodía. Sí, nosotros creo que ha tenido la intención el concejal Cavallo y el concejal Baleán, como presidente de Bloque, de conversar con los miembros del subsistema, todos los actores. Nosotros hoy le vamos a dar la posibilidad en la comisión, como se la venimos dando a todos los actores, para que conversen, hagan las preguntas necesarias, todo en un marco democrático y que respeto. Y logra conseguir que cuando la marcha concluya, sea en paz y que la marcha sea en paz, ruego a Dios que sea así. ¿Postergar el tratamiento de este proyecto y no hacerlo en el día de hoy es una posibilidad concreta también? Mire, nosotros vamos a tratar todos los proyectos hoy, pero específicamente creo que esa pregunta, como se lo decía anteriormente, creo que el concejal Cavallo o el concejal Baleán, como presidente de la bancada, serían como coautores y autores los que le tendrían que dar la certeza. Yo, como presidente de Bloque, como presidente de la comisión, trato de que las cosas vayan de una forma correcta en lo que es la sección de la comisión. Ahora, todo esto yo creo que, por conocerlo, la hombría bien de estos dos concejales, seguramente que hoy se van a expresar y vamos a salir todos satisfechos de haber estado en esa sección de comisión. El bloque, el proyecto de estos dos concejales, está claro. Ahora, usted como presidente de la comisión de transporte, ¿se ha evaluado alguna alternativa a este proyecto que ya se presentó? ¿Se han evaluado posibilidades ante la protesta de los taxistas, ante el malestar que ha generado? Mire, nosotros hemos presentado uno hace un año y medio, que hemos estado trabajando con el departamento ejecutivo, conjuntamente con cada uno de los subsistemas. Y digo esto y quiero dejarlo bien en claro, y usted que me da la posibilidad en este medio tan masivo que todo el mundo lo ve, decirle que este es un proyecto donde quien habla ha escuchado a todas las partes, a todos. Quien le diga a usted que no ha hablado conmigo, falta la verdad. Han hablado, hemos hablado, bosquejo, durante un año y medio. Quien no ha venido acá a hablar, ha ido a hablar el Ejecutivo, el Ejecutivo hablándole del cuarto piso donde está la Secretaría de Servicios Públicos, y ahí es más y medio conformando esto. Por supuesto, con algunos acuerdos y algunos desacuerdos, pero bueno, al fin y al cabo podremos conversar. Y vamos a seguir conversando hasta que este marco regulatorio de subsistema Taxi-Semi salga, salga y salga con la mayor cantidad, mayor consenso posible. Y por supuestamente será perfeccionable, seguramente, seguramente. Pero en esto todos los actores, cuando le digo todo es choferes, permisionarios, relojeros, agencias centrales, todo, donde nosotros tratamos el tema del auto eléctrico, donde nosotros tratamos el tema de llámenle, el título que le pongan es lo mismo, el botón antipánico, la alerta temprana, todo lo que es seguridad, hemos conversado con la provincia, con la policía de la provincia, que nos ha aceptado el director general Gómez, y nos ha atendido de una forma excelente, donde hemos, bueno, hemos consensuado, hemos visto todo, digo, seguimos tratando en esto, hay proyectos que hablan de unificaciones, vuelvo a decirle, hay otros proyectos que hay que bajarle el cano, que hay que subirle el cano, y los vamos evaluando, los vamos evaluando, así que entendemos que vamos por buen camino, y creo que a partir de esta tarde, después de que termine la sesión, vamos a seguir en un camino correcto y con más certeza todavía. Consejal, muchas gracias. No, por favor, falta más, muchas gracias. Muy bien, Lagarto, hay que estar atento entonces, en un ratito comienza esta reunión de comisión, y a partir de allí, ver qué sucede, sé que se va a juntar el bloque, que van a dialogar, hay una posibilidad, hay una posibilidad y muy concreta, de que finalmente este proyecto no sea tratado, o que se postergue al menos su tratamiento, para calmar un poco las aguas, la marcha está convocada por los taxistas, esto está confirmado, alrededor de las 11 de la mañana, se juntarán en las estaciones terminales de Omnibus, y a partir de allí convergerá hasta el Consejo Deliberante, pero habrá que esperar a las próximas horas, y ahora me parece que serán clave en este conflicto, Lagarto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, habría que ver si esto, de alguna manera, hace decaer las expectativas de los taxistas, y aliviana un poco la marcha programada para hoy. Lo cierto es que han retirado, pero esto de ninguna manera quiere decir que no lo vuelvan a presentar. Exactamente. No lo van a discutir hoy. Está suspendido. Está suspendido el tratamiento de los taxis llamados periféricos. Habría que ver también qué dice la gente, si están de acuerdo o no están de acuerdo, con que exista una nueva categoría, porque acá me parece que no solamente hay que preguntarle a los taxistas, también hay que preguntarle a quienes utilizan el servicio. Si consideran que la ciudad tiene lugar para un servicio, que a lo mejor lo utilizan, y es necesario que se lo regule para tener más seguridad, etcétera. Esa gente de la periferia se siente muy postergada con el tema del acceso a los taxis y a los remisos. No hay. Sí, o hay, pero no sé si no quieren ir, porque ya lo hablamos acá por inseguridad. Sí, sí. No sé, pero la gente, hay mucha gente que, bueno, lo decíamos hace... Hay una realidad. Hay una realidad que la gente, digamos, acude a este servicio porque no tiene... Bueno, parado, llega. Es la ley de la oferta y la demanda. Existe ese servicio porque alguien lo demanda. Si no, no habría 5.000 taxis, como dicen. Exacto. De estos llamados periféricos. Sí. Si están allí, bueno, no sé cuál sería la propuesta de... La verdad que la otra día que hablamos con los tacheros y eso, no quedó clara cuál es la propuesta de los taxis para suplantar eso o para abastecer esa demanda. Supuestamente poner más taxis. Poner más taxis. Bueno, pero... Siguen sin entrar a los barrios. Hoy escuché un representante esta mañana temprano en la Riva Córdoba de los choferes. Sí. Dice, no puede ser que nosotros hace mucho tiempo venimos denunciando este transporte ilegal y en vez de, digamos, la municipalidad, en vez de contrarrestarlo, en vez de neutralizarlo, ahora lo van a oficializar. Bueno, pero alguna solución hay que buscarle. O más chapas, o más chapas remises, no sé. Las cosas existen por algo. Claro. Son más baratos también. No hay un nacimiento espontáneo. Nacen por algo. Hubo una demanda. Hay una demanda. Sí, exacto. Hay una demanda, claro. Entonces, ¿cómo los suplimos a eso? Claro. ¿Los autorizamos o obligás a los taxis, u obligás a los taxis a que vayan a los barrios? ¿Cómo hacés para obligarlos? Claro. Un tipo te dice, a lo mejor hay un barrio que no tiene iluminación, que no tiene la suficiente seguridad, corro el riesgo de que me roben, que me... Bueno, que lo maten, como pasa en estos tiempos. Digamos, hay muchas cosas para tener. Es muy complejo el tema, ¿eh? Sí, sí. Muy complejo. Bueno.